bienvenidos nuevamente al canal vamos a realizar una llamada de aire condicionado perdón de calefacción nos han llamado que no está calentando que no está soplando vamos a ver cuál es el problema pero que me acompañen en esta llamada aquí está el termostato un termostato pro la temperatura de la casa es 64 y ellos lo tienen seleccionado en 71 voy a abrir aquí la escalera bueno aquí ya voy subiendo la escalera entrando aquí al área a ver que me encuentro está súper caliente acá veo que le han cambiado la la tarjeta si observan todo esto está pegado es de american estándar o también le han cambiado el el preso switch acá está súper caliente aquí tenemos lo de la tarjeta acá miren ahí está la tarjeta tiene un fusible de 5 amperios este se había quemado y aquí atrás de esto está el blower vamos a ver qué es lo que está pasando por qué no enciende ahí ya con este imán detenemos la puerta el switch de la puerta y así podemos ver ahí arrancó el inducer model vamos a ver si perdón que se esté moviendo mucho pero un poco incómodo para acá todavía no prende el in-air no sé si el high limit se haya activado ahorita vamos a medir el que está allá este es el high limit el que tiene los cables amarillos ese y es lo que controla lo caliente de el espacio donde están los quemadores lo que voy a hacer es que voy a medir continuidad entre los cables amarillos y no nos está dando oh perdón tengo aquí seleccionado en corriente pero igual no nos está dando porque está abierto vamos a esperar a que se cierre el circuito porque está bastante caliente quizás ha estado intentando emprender pero no ha podido está peligroso esta insulación adentro de la calefacción porque como se calienta vamos a esperar a que cierre el circuito el high limit y ahorita volvemos bueno miren aquí todavía para no esperar a que se enfriara lo que hice fue yampearla y ahí ya prendió pero lo que no está saliendo vamos a ver cuáles son los solo veo que está flachando permanente pero eso no es un código que veo es que no prende el el blower moro lo que es es que no lo que es que no es que no es ahora lo que voy a hacer es limpiar el rojo y el verde para que prenda directo el blower lo que he hecho es ponerlo en el jumper en la G y la R ahí debería de arrancar rápido el blower ahora voy a ver acá un heat bueno lo que voy a hacer ahora es medir si en la pata de aquí de donde dice heat o donde dice cold salen 120 no nos está dando el voltaje correcto no salen los 120 que ocupamos para el blower lo que voy a hacer ahora es meter los 120 directos hacia el blower bueno como les dije ahora lo que voy a hacer es que le voy a meter corriente directa pues el blanco del motor sabemos que está en secuencia con este blanco de la corriente así que pues no vamos a tener que que yo ampliarlo sino que sólo vamos a ampliar el negro que es para el aire frío y lo vamos a conectar aquí a la corriente directa pero como escucha no prende así que vamos a ver si es del capacitor o el motor que esté dañado voy a tener que retirar todo esto y para poder sacar la tapa todo esto no ¡Vamos! Esto quiere decir que este macho es a mano. Vamos a quitarlo para poder reemplazar. Vamos. Aquí ya encontré el ruage para poder sacar eso, pero voy a quitar la barrita para que me dé lugar de sacar el otro. Ahora sí. Lo que estoy viendo es que arriba es diferente medida. Está bien raro. Es un poquito más grande. Bueno, ahí ya. Miren, amigos, esta es otra medida. Es un poquito más grande, pero ahí ya no pudimos. Lo sacamos. Wow, tiene otro abajo. Vamos. este tiene otro tornillo en la parte de abajo pero necesito quitar esta primera la barra para que me pueda dejar trabajar la barra la barra la barra la barra la barra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno amigos, como han visto ha sido una larga batalla para poder sacar este blower motor o este motor soplador. Este es el filtro. Y este es el motor. Está quemado. Vamos a tener que quitarlo, poder lavar todo eso. Vamos a tener que quitarlo. Vamos a tener que quitarlo. Vamos a tener que quitarlo. Vamos a tener que quitarlo.